¿Por qué te vas de mí? Sí, yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te he dicho ¿De dónde lo has dejado? Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, el amor me va a matar porque te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejo a tu partida Eso, eso Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejo a tu partida Regresa por favor, y positivo